¿Qué pasa gente? Estamos aquí otra vez en SkinCraft con Tetepoke Buen saludo, sí señor Antes de nada gente, tenéis a SkinCraft en la descripción Y con un bonus espectacular de 10% Y si metéis aquí 500, pues Son más risas porque tenéis otro bonus De un 15% Si vais a meter dinero, es con mi enlace No metéis con otro enlace porque es que si no, no me llevo yo las cosas Eh, yo eso no lo apoyo, la verdad ¿Y qué no apoyas? Eso, eso que acabas de decir Hombre, porque si meten con el mío tampoco pasa nada, ¿no? No, no, con el mío Bueno, vamos a abrir mi caja ¿Qué pasó? Que tengo una mala noticia, tío ¿Cuál? Es que tú no tienes caja Sí, es esta Lo que pasa es que me ha sacado un poco muñeco ¿Desde cuándo tienes los ojos? ¡Vamos! Amanecer en Sierra Negada Vamos, va, cositas buenas Tenemos 600 y algo euros Atención Una Yeset, vale pasta Una P250, si ya le he hecho con el set ¿23? ¿Apa... ¿4? ¿23 mierda? Hasta que toque algo bueno de este tonto Venga, ya verás Uff, que estampada, ¿eh? Ya verás tú la risa ¿Ves lo que te dije, tronco? Si es que ya lo sabía yo Eh, dime caja Crack, fira, leyenda Eh, hasta dónde ¿Está tronco? ¿Está tronco? ¿Está tronco? ¿Está tronco? ¿11 pavos? Ahí está Suelo ¿Algo bueno, por favor? ¿Una pointy se ríen con esta tronco? ¿Una kilo de gole con esta tronco? ¡Muchísimo! ¿Me recuperamos la caja? Oye, es una diguel que... La tengo yo en mi mentalidad La de Star Trek, Ney, me parece una caja de la hostia Te encanta, ¿no? Porque, bueno, hay algún arma que... Hasta que te la ha de sin Star Trek Claro Como a mí La Tacticat Tacticat 1,38 euros Bye fast 4 de la tarde Me hago cuenta de una cosa de Ney Que supongo que si habéis tiempo la habréis visto ¡Vamos! Venga, un poquito de recuperada, coño Me cago en la picha Luego en un grave de sonrisas, ¿eh? Vamos a abrir la truña a ver qué tal Teo caco Venga, va, por favor La caja de OK No, grafito, de esas modernas Ojo, mira, pasan dos grafitos Una regla milate Cuidado No abráis esta caca, amigos Madre mía, qué estampada ello ¿Qué quieres abrirte? Por favor, mientras no sea la manzana Mientras no sea la manzana De puta madre ¡Talón! ¿La de esta vale puesta? Son 4 euros ¡Apa! Vamos a abrir la del Black Vale ¡Apa! Asimov Muy mala Quiere cargar esto ya Ya, ya, ya Ya te vi ya Es la de Asimov Pues me cayeron muchas pedos 150 Ya, ya lo sé Pues como a mí ahora Ojalá me toque el lore Ahí está, Poker Esta, ¿la ves, no? Bueno, la fenomenita Está track, 20 pavos 6 No quiero más, la verdad La que quiero es Una exclusive Vamos ya a lo tocho, ¿no? Bye Si le he dado, le he dado Poker, le he dado Vale Bye fast No, bye Bye No sé ¿Qué sabéis? Bye 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 ¡Apa! Se pone a girar esto Le iba a dar ya F5 Ya Por favor, algo bueno Que se haya buggeado la página Y que me dé lo más tocho del mundo Un lore de esos Karambit Por favor Dragon lore Una grafito Parate Hija de puta ¿Mitermestia? 15 ¡Apa! Otra vez Aquí ¡Apa! 20 minutos después F5 ¡Apa! Yo estoy sudando, ¿eh? Yo lo estoy pasando ¿Qué me ha dado? ¿Un Asimodo 38? Madre mía Es que Está habido Está habido De aquellos problemas De la página Vamos a por las Diamond Porque me está petando un huevo Aquí Le he dado, ¿eh? ¡Vaya un soli! Venga, gira la ruleta Gira, gira la ruleta Con este boletito Ya te toca regalito Con este boletón Ya te toca regalón Hutzman Knife Kaseharden No 130 Bueno Eh, no me llega ya, ¿eh? Cuidado No te llega Pero puedes abrir Una Skin Club God Que cuesta 50 Y un pavo Te vas a soltar un arma de 15 50 para esta, ¿eh? Sí Es un poco susto, tío Porque aquí Aquí te puede tocar la Chang Lu Te puede tocar una Glock La verdad es que esta No me gusta, ¿eh? Pero dos mil Elemental de fuego Susto Chang Lu Chang Lu Y la Glock Hola Y le he dado a ByFast Y se queda pillado Bueno, el ByFast 57, coño Bueno, a ver La caja vale 55 Ah, no 40 Bueno, me quedan 46 Una putada, ¿eh? Co注意 Coopers 4 20 20 28 Bien Bien M liken ¿De qué te has dado cuenta? Toma ¿De qué te has dado cuenta? De que te encanta abrir la co importing Para luego hacer contratos, tío Sí Sí, bueno I dit T著 bien A mí me chifla Cuidado La Crack en esta se puede meter por el culo 460 Lamentable Bueno Vamos a Ograde A jugar a este juego Vale Os voy a enseñar a jugar Vamos a quitarnos las Kraken estas de mierda Eso es lo primero Y voy a sacar una armilla Para demostraros el withdraw Vamos a por la Chantikosfire porque un 55% Yo creo que me la tiene que dar O sea, tres Kraken un uncias por esto No, aquí ¡Vamos! Doblemente Tú le va a dar a él Vamos a ver, inventario Lo primero vamos a quitarnos toda esta mierda Eso con un por 20, ya está ¿Ya está? Por 20 Mira que feos son estos guantes Ojalá Mira, va a acabar aquí Va bien, ¿eh? Bueno, ala, ala Pásate mal, de verdad Random item ¿Ha querido el juego este? Pues un por 10 Lo ha querido el juego Lo ha querido el juego, chaval Por favor, aquí Va de puta madre, aquí No, no, no Va rápido Aquí Adiós Hija de la grandísima puta, chaval Random item, me ha encantado A mí también, ¿eh? Es claro Random Al por 10 Esta ya no me gusta, ¿eh? Este porcentaje Te suda El pene Nada se pasa Aquí, tío Joder Yo solo conver eso, tío A ver, vamos a poner una tocha, ¿no? 42 Y me quiero sacar Hostia, le quiero sufrir Una vulcan Venga, ya Por probabilidad Ya llevo estampadas unas cuentas Por favor Ney, el último día no fue en el que se te lió con contratos Y al final recuperaste todo Aquí No, no, se te pasa No me jodas Aquí, vale, vale Para mí, para mí, para mis cosillas Qué buena Dime en poker, ¿qué hago? Son feos Ya, pero también esta Yo le metería un 38% o algo así ¿Y esta? Una Blaze Venga Va bien Ya, la Blaze como ha subido el precio, bro Una Fire Serpent Por favor Madre de puta madre No Sí, 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 sí No me jodas Aquí Vale, perfecto, coño Venga, Fire Serpent Vamos a meter esas tres Toca estampada, ¿eh? También te digo Podemos ir Vamos a por la Orion Sí, va, seguras Vamos a por la Orion Tengo 5 céntimos No sé por qué Bueno Un 80 Espectacular, ¿eh? El 80% No me la hagas Va aquí, aquí Aquí, aquí Perfecto Lo tengo pilladísimo Ya, ¿eh? Tú grande Bueno, tenemos armitas aquí graciosas, ¿eh? Podemos ir a por este ¡Apa! ¡Apa! ¡Olin! No, hoy no es el día, ¿eh? Vamos a un 50-50 Venga A ver otro Este Yo dije este Son un 62 Venga ¿No está mal? No Hola, antel ¡Susua! Pero tengo miedo aquí, ¿eh? Por favor La verdad es que llevo una racha ganada Esa que no es grave, ¿eh? Ufff, arriba No, no le va a llevar Llega, 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 llega Ufff, hostia, qué susto, tú Bueno, antes de jugárnosla Vamos a aceptar esto Esta es ¡Deprobable! Perfecto Va a caer esta 100% Y si no me planto O sea, es que si no No voy a estampar todo aquí ¿Qué te llamarás, eh? Hombre, son un 200 arma de arma A mí me encanta el emperador Me chifla Llevo muchas estampadas ya Me tienes que hacer un favor Que no caiga aquí, ¿eh? Va de puta madre No, no va Va de putísima madre ¡Aquí! ¡No! ¡Te dije que no caigas ahí! ¡Hala, hala, 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 hala! Mira que lo dije, ¿eh? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué está pasando aquí, pojo? Un 50%, ¿eh? ¿Y una fase de estas? ¿Y ya está? ¿Y una de estos? Sería de 5 Más no sería, ¿eh? ¡Apa! Le he dado ¡Ay, Dios mío! Y yo, que todos tus vídeos acabo padeciendo a muerte ¡Hostia! ¡Qué mal va! ¡No, no, no! ¡Frénate, por favor! ¡Vamos, coño! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Qué sudorillo! ¡De verdad! ¡Uf! Podemos ir a por este en cuisito de segundos, ¿eh? ¡Uf! No, ahora sí que me cago, ¿eh, Poker? No, no, casi, casi Ahora sí que me cago Pero espetáculo ¡Uf! Me llevo esto y la Chánticos Unos momentos después ¿Tengo que voy a poner el Fade? Que son 200 de Profit Tengo 616 Y voy a poner el Fade de 859 ¿De qué te ríes? ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, hey! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tío, nada! ¡Gira, gira! La ruleta va de puta madre, ¿eh? ¡Me llevo el Fade, Poker! ¡Vamos, coño! ¡El talón, padre! ¡Me cago en la picha! ¡El arma más cara! ¡Qué inclinación mío! ¡Mira qué bonito! ¡Es precioso, chaval! ¡Es precioso! ¡Espectacular! ¡Para la gente! Eso, tengo que lo dejado por aquí Porque me va a petar un hueco, tío Me voy a plantar Y al final Si me la juego, tío Salgo siempre me ganando, tío ¡Ella es dura, Poker, tío! ¡Como mi p***! ¡Durísima! Ahora mismo ¿Y la tuya? Bueno, ahí está ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!